Vida Cristiana, clase 5, audio 1. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Seguro algunos pasando por alguna prueba. Dios les bendiga. Algunos bien, tranquilos. Pero bueno, todos estamos tratando de depender de Dios. ¿Cómo les va? Es la pregunta común. Dios sabe cómo nos está yendo. Y bueno, estar en contacto con la palabra de Dios es con esta hermosa materia que se llama Vida Cristiana. Estamos viendo cómo es la verdadera vida cristiana según la misma palabra de Dios. ¿Sí? Según la misma palabra de Dios. ¿Cómo es la verdadera vida cristiana? Y vimos el primer punto, la primera división de la materia, que habla de principios para la vida cristiana. Cuando hablamos de principios para la vida cristiana hablamos de concepciones bíblicas. Y ahí vimos las concepciones según el apóstol Pablo, según el Señor Jesucristo. Y podríamos seguir un poco más. Podríamos decir, según Santiago, según Pedro, según Judas. Y podríamos seguir. Sería apasionante. Pero bueno, creo que al hablar de estos dos puntos de vista, sobre todo es impactante el del Señor Jesucristo, los dos, el apóstol Pablo y de Cristo, abarcamos casi todo, ¿no? O todo realmente lo que es la verdadera vida cristiana según esas concepciones escriturales, ¿no? Que vimos. Bueno, hoy vamos a abrir el segundo punto que es poder para la vida cristiana. Cuando hablamos de poder para la vida cristiana hablamos de el control según la Escritura. Vimos concepciones según la Escritura. Ahora el control según la Escritura. Según la Escritura. Bueno, el Señor Jesús está por irse al cielo después de haber resucitado. Y en el Libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús les dice, donde también antes de partir les deja la gran comisión que es ir y hacer discípulos, predicarle a toda criatura y enseñarles que guarden todo lo que Jesucristo les había enseñado. Que guarden, que lo obedezcan. Ahora, para irse y dejarles una promesa, confirmar una promesa, confirmar una promesa que ya la había hecho antes, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. De ahí la división. Poder para la vida cristiana. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Miren, el poder que ellos iban a tener al recibir el Espíritu Santo sería tan, tan grande que ellos iban a poder hacer evangelizar el mundo de aquel tiempo. Su evangelismo, su ministerio iba a ser, iba a abarcar todo el mundo de aquel tiempo. Iba a ser un poder que iba a hacer que la palabra de Dios corra de una forma maravillosa. Y el es un poder de Dios corra de una forma maravillosa. Y en sociedades realmente idólatras, el evangelio se extendió. Bueno, ese era el poder de Dios. El poder para la vida cristiana. Está basada en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículo 2, dice, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, si hay Espíritu Santo. Bueno, esa es una realidad de la actualidad. En realidad, muchos cristianos no entienden el poder que ha recibido al recibir a Cristo. Porque al recibir a Cristo, y ahora lo vamos a ver, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, bueno, debo decir algo muy importante con respecto al Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos es un libro de transición. No es un libro para sacar doctrina de la Escritura. No es un libro para adoctrinar la Iglesia. Porque, de hecho, el Libro de los Hechos justamente forma, o perdón, está el relato de cuando los apóstoles predicaron el Evangelio y la Iglesia comenzó a formarse. Entonces, es un libro histórico que habla de cómo fue que el Espíritu Santo obró a través de los apóstoles y a través de los apóstoles fue formando las primeras iglesias locales. Después, el apóstol Pablo y los apóstoles adoctrinaron a la Iglesia con las cartas, con las epístolas. Entonces, el Libro de los Hechos no es un libro para sacar doctrina, pero sí las epístolas que el apóstol Pablo fundamentalmente escribió desde la prisión, muchas de ellas, y desde otros lugares, haciendo el ministerio también. Bueno, pensemos en esto. Esto es muy importante para poder interpretar la Escritura. Pero es como, el Libro de los Hechos es lo mismo como nos pasó a nosotros cuando, antes de casarnos, estábamos haciendo casa, nuestra casa, para venir a vivir. Estoy en casa ahora, en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Argentina. Y, bueno, empezamos a trabajar, nos ayudaron, mi esposa hasta revoca y todo ya, después de que empezamos a trabajar, ella pega ladrillos, ya saben, va a hacer un montón de cosas, porque trabajamos haciendo la casa con hermanos y amigos que nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Y fueron de gran bendición. Pero no nos vinimos a vivir hasta que la casa estaba hecha. Bueno, el Libro de los Hechos es eso, es abrir los cimientos, es llenar los cimientos y es el pegar los ladrillos, los primeros ladrillos. Pero no es un lugar donde ir a vivir, entre comillas, esto de ir a vivir. No es un lugar donde yo puedo tomar fundamentos para adoctrinar mi iglesia local. De hecho, muchos errores doctrinales están por eso. Mucha confusión, porque toman doctrinas del Libro de los Hechos, del Libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico, y lo llevan a su iglesia como doctrina. Pero después se interponen con las cartas de los apóstoles. Las epístolas, las cartas, las cuales sí tienen doctrinas fundamentales. Sobre todo las cartas de Pablo, ¿sí? Fundamentales para la iglesia. Son el fundamento. El apóstol Pablo habla de la sana doctrina. Eso significa que hay una doctrina enferma, digamos, que te lleva por caminos distintos a lo que Dios quiere para su iglesia. Bueno, esa aclaración es fundamental y sobre todo si vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos decir algo muy importante. Es imposible que el cristiano pueda vivir la verdadera vida cristiana sin el Espíritu Santo. Hubiera sido imposible. Imposible. De hecho, lo es. Si alguien es un religioso, es un religioso. No vive la verdadera vida cristiana. Puede tener mucho conocimiento de la Escritura, pero no puede vivir la verdadera vida cristiana. Porque la verdadera vida cristiana está en lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Es esto. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Si le llamamos vida cristiana, es fundamental esta concepción bíblica, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Sí, y es imposible, sin el Espíritu Santo, imitar a Cristo. Ser como Cristo puede llegar a ser imposible, pero no querer ser como Cristo es indigno de un hijo de Dios.